Buenas tardes, bienvenidos a todo mundo, a lo que te amo. La verdad que para mí, el día de emociones, primero por volver al club, por verlo al club que está, la verdad que se ve que se labura. Felicitar a los parejos, felicitarlo por las casi 200 parejas que me gustaron, por llevar el club adelante, la gente de la producción, del club de Guacha Vida. Nada más que agradecer la invitación en nombre de la municipalidad, en nombre de Pablo Ginotti, presente para Adrián. Agradecer a las autoridades, presente, al público presente, a los jugadores que participaron en el torneo. En segundo lugar, agradecer a la comisión directiva, por haber tomado la decisión de colocar el nombre mío en el torneo. Y por tercer lugar, deportivamente, el club de Guacha Vida me dio una alegría más y personalmente disfrutaba. Y le pido gracias por todo y que Dios los acompañe. Gracias.